Hola, mi nombre es Sofía Escudero, soy profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica y en este polimedia os voy a explicar los diferentes criterios que identifican los diferentes tipos de imágenes. Bien, los objetivos de este polimedia lógicamente son identificar esos criterios y lógicamente la finalidad de explicarlos determinan que vosotros podéis conocer los parámetros que los definen y al mismo tiempo que después los podéis aplicar a cualquier proyecto profesional. Bien, los principales criterios que definen la imagen en base a su aplicación son siete y estos criterios lo que nos van a permitir es trabajar de manera correcta la imagen a nivel de comunicación. Debemos indicar que una imagen no solamente tiene que estar constituida o tiene por qué estar constituida por un único criterio, puede estar constituida por dos criterios incluso por más criterios. Por lo tanto, como veremos, podemos hacer que la imagen sea bastante compleja. Bien, el primer criterio que define la imagen es el criterio de iconicidad. Según la definición del semiólogo Moles, este concepto está relacionado con el grado de similitud que tiene la imagen con el objeto que representa, con el objeto real. Por lo tanto, en la medida que hay un mayor grado de iconicidad o realismo, lógicamente la imagen tendrá un mayor grado de iconicidad con respecto a la imagen o al objeto real. Debemos indicar que este criterio tiene realmente importancia porque podemos aplicarlo en un contexto de mayor realismo a nivel de comunicación o reducir el grado de iconicidad, puesto que a lo mejor la imagen es un poco más compleja a nivel de lectura. Por lo tanto, veremos que realmente tiene una alta relevancia. Bien, otro criterio importante es el grado de iconicidad. Las imágenes pueden estar constituidas por un mayor o menor grado de complejidad y, como veremos, este grado de complejidad viene referido por la relación que existe entre los elementos, la novedad, la variedad o la imprevisibilidad de los mismos. Por ejemplo, en la medida en que hay mayor número de elementos, la lectura de esa imagen será mucho más compleja, puesto que, a nivel de lectura, tenemos que interpretar esos elementos que aparecen. También la variedad en la disposición, en la medida en que variamos, por ejemplo, los elementos en relación a la posición habitual, va a hacer que la lectura sea más compleja. También la novedad de las formas, en la medida en que estamos incorporando elementos que habitualmente no son de uso común, lógicamente va a incrementar la complejidad que pueda tener la lectura de esa imagen. Y también la imprevisibilidad, en la medida en que incorporamos elementos que en un contexto real tampoco estarían habitualmente puestos en esa situación, pues lógicamente va a hacer que la lectura sea más compleja. Por ejemplo, si colocamos una silla pegada en el techo, va a hacer que la complejidad a nivel de lectura sea mayor. Por lo tanto, vemos que realmente la complejidad es importante y debemos controlar el uso que hacemos de esos elementos a nivel de lectura, es decir, que la lectura sea la correcta para el usuario final. Bueno, con respecto a lo que os comentaba anteriormente, aquí vemos, por ejemplo, la relación entre dos criterios. Por ejemplo, el criterio de complejidad y el criterio de iconicidad. La imagen, una imagen con un alto grado de iconicidad, como puede ser la montaña, lógicamente tiene un bajo grado de complejidad, puesto que un gran número de personas, el mayor número de personas posible, puede leer correctamente esa imagen. Mientras que la imagen que aparece en la posición superior izquierda, que es el dibujo de unos circuitos electrónicos, lógicamente tiene un grado de complejidad mayor y, por otro lado, tiene un grado de iconicidad menor, puesto que, por un lado, un gran número de personas no puede leer correctamente esa imagen, tienen que ser expertos en la materia, y, por otro lado, el grado de iconicidad es menor porque tiene, en relación al objeto real, lógicamente, poca información relacionada. Por lo tanto, vemos que podemos relacionar criterios y que son importantes en la medida en que construimos una imagen con su significado. Otro criterio importante es el criterio de normatividad. El criterio de normatividad es un criterio que está relacionado con las normas que se aplican en el ámbito nacional, internacional, etcétera, en los diferentes países. Estos criterios son importantes porque, por ejemplo, el uso de la normativa ISO-UNEODIN están relacionados, por ejemplo, con el uso del dibujo técnico o con la publicidad a nivel de ciertos formatos, o, por ejemplo, en el diseño señalético, que nos permiten comunicar con personas de diferentes países. Por lo tanto, vemos que, realmente, el criterio de normatividad es importante, su uso a nivel de diseño, cuando tenemos que aplicarlo y tenemos que tener en cuenta estas normativas. Pues, por ejemplo, a nivel de diseño gráfico, afecta a los formatos que estemos aplicando y, por lo tanto, nos va a determinar la composición que vamos a aplicar. Otro criterio importante es el criterio de universalidad. Este criterio se aplica en las imágenes que han alcanzado un alto grado de universalidad, es decir, que muchas personas pueden hacer una lectura correcta de ese elemento. Lógicamente, como veremos, la mayor parte de esas imágenes suelen ser símbolos gráficos, como, por ejemplo, las cruces religiosas o diferentes símbolos religiosos, pero también lo podemos aplicar al dibujo del corazón, como vemos aquí el Papa Noel, o, por ejemplo, incluso nuestros días en la calabaza de Halloween. También tenemos que indicar que es importante, como indica el simiólogo Morris, otros elementos, otros códigos gestuales que podemos usar a nivel compositivo y que tienen un carácter, se han dado a llamar a que tienen un carácter de universalidad, como, por ejemplo, la sonrisa, la tristeza, y que tendremos que tenerlos en cuenta cuando estamos haciendo composiciones. Otro criterio importante es el de historicidad. Este criterio lo aplicamos a imágenes que han llegado a constituirse como un documento histórico, como un documento social. Un caso evidente son, por ejemplo, las imágenes de las fotografías de la llegada a la luna por el hombre. Pero, por ejemplo, podemos ver otros casos como podrían ser las fotografías de las familias reales y muchísimos más. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos empleándolos, porque, lógicamente, tienen un carácter específico a nivel de comunicación. ¿De acuerdo? Y, bueno, ¿qué más podemos decir? A nivel de grado de historicidad, pues, habitualmente, como podremos ver de una manera amplia cuando estéis trabajando, que gran parte de las fotografías que se han utilizado como un elemento informativo han pasado a ser de esta categoría. Otro criterio importante es el criterio de carga connotativa. El criterio de carga connotativa se aplica a las imágenes en las cuales se les ha añadido un valor estético a la imagen. Es una imagen en la cual hemos añadido una serie de atributos a la imagen con una carga denotativa. Es decir, es una imagen en la cual hemos añadido unos conceptos que nos permiten articular un mensaje mucho más complejo. Un ejemplo que os he incorporado sería, por ejemplo, una manzana, tal cual, en la cual, lógicamente, tiene un alto grado denotativo, una carga denotativa, mientras que la manzana de Blancanieves tiene un alto valor estético, tiene una alta carga connotativa. Visualmente, aquí podemos ver el ejemplo anteriormente mencionado, en el que una manzana tiene un valor denotativo, mientras que los dos ejemplos siguientes tienen un alto valor connotativo. En los dos casos vemos que los valores, los atributos, son totalmente distintos y, por lo tanto, la comunicación es totalmente distinta. Por un lado, nos determina dulzura, infancia, mientras que la imagen central nos determina agresividad, etc. Por lo tanto, vemos que la carga connotativa es relevante en la medida en que nos permite articular, incluso de manera totalmente opuesta, un mensaje con un elemento común. Y el último criterio es el de fascinación. Es un criterio que nos permite crear un estado sostenido de atención en el receptor y, por lo tanto, es muy recurrido a nivel de publicidad, películas, etc. Esto habitualmente se consigue mediante el uso de mujeres voluptuosas, la sonrisa de un actor atractivo, pero también con la generación de escenarios fabulosos que podemos ver, por ejemplo, en videojuegos, en fotografías, en películas 3D, etc. Por lo tanto, vemos que es un criterio muy recurrido y, por lo tanto, tendremos que tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, en esta imagen en concreto vemos que, además, también tiene añadido el criterio de carga connotativa, como podemos ver. Y bien, las conclusiones que podemos determinar en este polimedia es, lógicamente, que tenemos que conocer los criterios que identifican las imágenes para poder comunicar correctamente con el usuario final y, por lo tanto, debemos conocer los parámetros fundamentales que definen esos criterios con el fin de producir y crear imágenes que realmente comuniquen de manera precisa para crear cualquier tipo de producto de comunicación gráfica, diseño, grafismo, etc. que con crear productos con un alto grado de profesionalidad. Y ya está. Espero que os haya gustado. Adiós. Ay, qué malos.